marketing por experiencia queridos emprendedores o marketing por emociones realmente se está convirtiendo esto en el principal elemento de marketing de moda como tendencia a nivel mundial y es que se trata de lograr una conexión positiva con nuestros clientes o con el mercado o con un público específico mediante las emociones tratando de generar un bienestar y un placer que el cliente realmente se sienta cómodo y pueda vivir una historia y una aventura y eso se convierte en un estilo de vida y comienza por una persona después por un grupo hasta que se transforma como tal y se vuelve viral hay varios casos de éxito donde los consumidores se inclinan por vivir esas sensaciones como el caso de apple como el caso de coca-cola como el caso de nike sobre todo de starbucks que es una evolución brutalmente grande que parte de un commodity del grano del café donde después lo tuestan y ya no solamente ir a comprar el café sino que se convierte en una reunión social de amigos hasta en oficinas de trabajo como tal sin hablar de la parte inmobiliaria de starbucks o sea que es bastante interesante ese marketing por experiencia también es tratar de jugar con una realidad virtual contra una realidad aumentada y se convierte de moda así señores que podemos trabajarle y enfoquémonos en ser esa en inspirar y sacar esa parte creativa donde nos salgamos de ese commodity y esa de esa zona de confort entonces la invitación es a que tratemos de pensar cómo volver nuestros productos y nuestros servicios como un estilo de vida y de una manera que se vuelva una emoción y pegarnos para hacerle toda esa fuerza en el marketing entonces señores es una gran invitación para que pensemos estratégicamente y dejemos de hacer negocios pendejos y poder lograr que los clientes nos elijan a nosotros por nuestro producto y nuestro servicio más no por nuestro precio así señores que es un ingrediente más para la construcción de la ruta al éxito de su compañía san matías group consulting and business service el lugar donde los sueños de todos los emprendedores se hace realidad y y y y y y y y y